¡Hola! Bienvenidos a Bazoon. Vamos a jugar al juego de preguntas de cultura general. Le haremos 20 preguntas y tendrá 8 segundos para responder a cada una. ¡Comencemos! ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál es el adjetivo de esta frase? Es un perrito muy molesto. 1. Muy 2. Perro 3. Molesto Y la respuesta correcta es... 3. Molesto Pregunta número 2. ¿Cuál es la traducción de Home al español? 1. Puerta 2. Casa 3. Ventana Y la respuesta correcta es... 2. Casa Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes animales es invertebrado? 1. Escorpión 2. Tigre 3. Canguro Y la respuesta correcta es... 1. Escorpión Pregunta número 4. ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? 1. Isaac Newton 2. Albert Einstein 3. Guillermo Marconi Y la respuesta correcta es... 2. Albert Einstein Pregunta número 5. Tengo 20 euros y compro 6 caramelos de 2,5 euros. ¿Cuál será mi vuelta? Opción 1. 3. Opción 2. 10. Opción 3. 5. 5. Y la respuesta correcta es... Y es la opción 3. 5. Pregunta número 6. ¿Cómo se llaman estos animales? 1. Morsas 2. Pingüinos 3. Lobos de mar Y la respuesta correcta es... 2. Pingüinos Pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado de 22 menos 11? Opción 1. 10. Opción 2. 5. Opción 3. 11. Y la respuesta correcta es... Y es la opción 3. 11. 11. Pregunta número 8. ¿Cuál está escrita correctamente? Opción 1. Opción 2. Opción 3. Y la respuesta correcta es... Y es la opción número 2. Pregunta número 9. ¿Cuál es el sujeto? El oso duerme mucho en invierno. 1. Mucho. 2. El oso. 3. El invierno. Y la respuesta correcta es... 2. El oso. Pregunta número 10. ¿Cuál es el nombre de este famoso científico? 1. Albert Einstein. 2. Isaac Newton. 3. Galileo Galilei. Y la respuesta correcta es... 1. Albert Einstein. Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este vídeo, apóyalo con un like. Por cierto, suscríbete y activa la campanita. Pregunta número 11. ¿Cuál está escrita correctamente? 3. Opción 1. Opción 2. Opción 2. Opción 3. 3. Y la respuesta correcta es... Y es la opción número 1. Pregunta número 12. ¿Qué es un tuit? 1. Una publicación en Twitter. 2. Un helado. 3. Un juego antiguo. 3. Y la respuesta correcta es... 1. Una publicación en Twitter. Pregunta número 13. ¿Cuántas fases tiene la luna? Opción 1. 2. Opción 2. 4. Opción 3. 7. Y la respuesta correcta es... Y es la opción número 2. 4. Pregunta número 14. Según su forma de alimentarse, consideramos a los cerdos... 1. Herbívoros. 2. Carnívoros. 3. Omnívoros. Y la respuesta correcta es... 3. Omnívoros. Pregunta número 15. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol del Real Madrid? 1. Santiago Bernabéu. 2. Camnou. 2. Camnou. 3. La rosaleda. Y la respuesta correcta es... 1. Santiago Bernabéu. Pregunta número 16. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? 1. Cachalote. 2. Ballena azul. 3. Tiburón ballena. Y la respuesta correcta es... 2. Ballena azul. Pregunta número 17. ¿De qué país europeo provienen la mayor parte de los habitantes de Argentina? 1. Italia. 2. Alemania. 3. España. Y la respuesta correcta es... 1. Italia. Pregunta número 18. ¿En qué continente se encuentra Inglaterra? 1. Europa. 2. Asia. 3. África. Y la respuesta correcta es... 1. Europa. Pregunta número 19. ¿Cuánto tiempo es un novenario? 1. Nueve horas. 2. Nueve años. 3. Nueve días. Y la respuesta correcta es... 3. Nueve días. Pregunta número 20. ¿Cuánto es 12 por 8? 1. 108. 2. 88. 3. 96. Y la respuesta correcta es... 3. 96. ¿A qué velocidad viajan las ondas de sonido en el espacio? ¿A qué velocidad viajan las ondas de sonido en el espacio? ¿A qué velocidad viaja? ¿A qué velocidad viajan las ondas de sonido en el espacio? 5. ¿A qué velocidad viajan las ondas de sonido en el espacio? 6. ¡Suscríbete! Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana. ¡Hasta luego amigos!